Pues, que van dejando en libertad a cuatro de los acusados por el caso Ayotzinapa. Ahora sí. Solo uno sale absolutamente libre. Y los otros tienen cuentas pendientes. A ver. En el penal El Rincón, en Nayarit, un juez federal ordenó la libertad bajo reservas de ley de cuatro acusados en el caso de desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Se concluyó que no existen elementos probatorios para sostener un juicio en su cargo. El juez dictó la libertad de Marco Antonio Ríos Berber, el cuasi, Luis Alberto José Gaspar, el tongo y Martín Alejandro Macedo Barrera, el becerro. Es que en los delincuentes es importantísimo el alias, lo consideran parte del apellido. Es muy revelador de que son ampones los que están poniendo en libertad. Presuntos integrantes de Guerreros Unidos y a Honorio Antunes Osorio, el patachín. Que era policía de Iguala. De acuerdo con el informe, solo uno de los liberados sale de prisión, ya que los otros tres seguirán por delitos contra la salud. De hecho, la libertad dictada con reservas de ley, que significa que la Procuraduría puede volver a acusarlos penalmente si obtiene evidencias en contra de los sospechosos. Ya sabemos que cuánto tiempo han estado en prisión y como no hay influencias políticas en este caso, o no alcanzan los perjudicados con aquello de la verdad histórica, ya también se hicieron a un lado. Los cuatro fueron liberados del delito de delincuencia organizada, mientras que hay uno que sí goza de plena, absoluta libertad. Mira en qué vino a parar la cosa. Nos quedamos sin saber qué pasó, pero nos quedamos con un chasco, porque a pesar de ser detenidos, investigados, interrogados y confesar, ahora quedan en libertad. Hay cosas que no entiendes y que resultan insultantes para nosotros como población. Es la impunidad que sigue reinando en este país, a pesar de todo y contra todo. Ni nos dicen qué pasó, ni hacen las investigaciones adecuadas, detienen a un montón de gente y ahora los liberan tranquilamente por razones que no logramos entender. Está claro que son delincuentes y, sin embargo, quedan libres con razón. Está el país como está. A estos no les dirán lo mismo que les dijeron cuando el Michoacanazo, a muchos presidentes municipales, no quedan libres por ser inocentes, sino porque no les pudimos comprobar los delitos. Ah, qué categoría tan curiosa. Pero se vuelve a repetir el caso de la francesa, exactamente, un largo juicio, acusaciones, testimonios, la exhibición que se hizo de su culpabilidad por pertenecer a una banda de secuestradores. Entonces, la sentencia, luego se apela a la sentencia, se disminuye y lo que ya habíamos dado por concluido, vámonos, un día equivocado el proceso, la indagación y las pruebas, y va para afuera. Y además, una curiosidad, siempre se ha dicho que Alain Delon tiene nexos con la mafia. ¿Se acuerdan que fue el que organizó la pelea de Mantequilla, Nápoles? Florenz Cacés, con la primera persona que cena llegando a Francia, es con Alain Delon. ¿Qué tenía que ver con Alain Delon esta muchacha? ¿Quién sabe? Pero, pues, es extraño que vaya a cenar con un mafioso. No, 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 pero era la notoriedad que había alcanzado ella. Sí, claro. En realidad, aquí el presidente francés en funciones fue el que la colocó en un altar. Fue su abogado defensor. Y creo que la primera persona que vio oficialmente fue al presidente de Francia. Sí, ese no. Luego, saliendo, vio a Alain Delon, pero primero fue a Sarkozy. Un caso, pero de veras, de risa y de desconcierto y lo que decíamos, la impunidad reina en México. ¿Y cuánto tiempo va a tardar en explotarle a quien gane? Quien gane la presidencia no va a resolver esto, porque ya es peor que el nudo gordiano. ¿Cuánto tiempo va a tardar en que otra vez volvamos a empezar con lo mismo? ¿Va a quedar sin solución, como muchos otros casos, y sin justicia? Sí, Jean Andrés Manuel. La ministra ponente de la sentencia de Florenz Casés será la siguiente secretaria de Gobernación. Ella fue la que elaboró la sentencia, que por cierto eran cinco ministros. Ella plantea una sentencia de amparo, pero no para libertad. Cuando se vota, los dos opositores a ella dicen amparo de fondo, y ella cambia su sentencia y dice, no, pues si amparo de fondo se va con los otros dos. Y además ya estaba todo listo para que saliera, ya había avión, mariachis y todo. ¿Tú crees que van a volver la vista atrás con tantas cuestiones que van a tener de que manejar riendas? Gracias. Gracias. Gracias.